Hola, bienvenidos amigos lindos. ¿Qué creen? Esta vez vamos a preparar una salsa de tomate verde con chile de árbol. Y los ingredientes son estos. Agua, tomate verde o tomatillo, chiles de árbol y un ajo. También ocupamos sal. Vamos a pelar los tomates y después los lavamos. Ponemos los tomates, el agua. Ponemos sal. Esto va a servir para que se cozan más rápido. Prendemos el fuego. Los dejamos cocer como por 10 minutos. En este momento voy a poner los chiles a tostar y la receta pide que el ajo sea crudo. Es opción de usted si lo quiere asar. Ya se tostaron. Ya están cocidos. Les vamos a retirar toda esta agua y los vamos a licuar con los demás ingredientes. Ya les quité el agua y los chiles los lavé. Ahora sí, vamos a moler todo. Los tomates. Los chiles. Los chiles. Los chiles. Los chiles. Los chiles. El ajo. Y le vamos a poner agua. Y los licuamos. en este momento vamos a mirar que le hace falta a esta deliciosa salsa le vamos a poner sal y vamos a ver ah está perfecta no le hace falta más agua quiero probarla a ver si le falta sal muy bien no le hace falta sal miren amiguitos esta salsa la pueden comer con tacos dorados con tacos de carne asada en cualquier comida que ustedes vayan a comer ustedes pueden comer esta salsa porque va con todo quiero agradecerles por mirar mis vídeos espero que les haya gustado esta receta y nos miramos en el próximo vídeo chao chao